Imagínate que tu mano representa el hábito de grabar videos y ser visto por muchos prospectos, muchos clientes. Imagínate que tu mano es ese hábito, esa constancia, esa disciplina de querer hablar y grabarte. ¿Y qué le dirías a este hábito de grabar videos? Quizás le dirías, perdóname porque no te he querido mirar, he preferido hacer otras cosas, he preferido creer que este hábito de grabar videos solo era para comediantes, quizás solo era para artistas o gente que no es negociante o empresaria. Entonces dile, perdóname hábito de grabar videos porque quizás no te he visto como algo importante o porque quizás he preferido hacer otros hábitos de negocio. Y que al día de hoy me doy cuenta que necesito mirarte, pero al mirarte siento miedo, siento vergüenza, siento que eres un monstruo, siento que cuando miro la posibilidad de grabar videos me alejo y postergo la cámara, postergo porque tengo complejos. O cosas que no quiero, no quiero mirar y hoy quiero decirte hábito de grabar videos que quiero borrar todo eso, aquello que evita que conecte contigo y quiero que te acerques a mí. Quiero sacar ese miedo, quiero sacar esa cólera, quiero sacar esa vergüenza, quiero sacar esas vendas que hacen que te mire con ojos diferentes a lo que eres. Y hoy te digo que solo eres una posibilidad para mí como empresaria para generar un hábito de comunicar lo que hago bien, de comunicar lo que hago como empresaria. Así que representante del hábito de generar videos, hoy te miro con ojos de amor, con ojos de gratitud, como una posibilidad de llegar a más clientes. Así que hoy me relaciono mejor contigo.